Música Encuentro de músicos Compartir la experiencia e información obtenida en la séptima versión del Buenos Aires Feria Internacional de la Música Es el objetivo del encuentro que se realizará el lunes 30 de septiembre en Punta Arenas La cita liderada por la agencia Factoría Parlante está dirigida a músicos, productores y creadores musicales La reunión se realizará en la oficina del Consejo Regional de la Cultura y las Artes Ubicada en Pedromont 809 en Punta Arenas A las 19 horas Y la entrada es liberada Teatro de Chiloé en Punta Arenas y Puerto Natales De Memorias y Olvidos, Crónicas de un Chiloé Mágico Es el título de la obra de teatro a cargo del colectivo cultural Tempilcaue de Castro Y que se presentará este viernes a las 19 horas en el Teatro Municipal de Punta Arenas La puesta en escena aborda la memoria como elemento fundamental para entender el territorio habitado por los chilotes Este montaje también se exhibirá este sábado a las 18 horas en el Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales Ambas funciones son de acceso gratuito Insignificante 30 fotografías de cuerpos desnudos conforman la obra del fotógrafo Vicente González Mimisa Esta exposición que representa una metáfora visual del dolor ajeno Se puede visitar en la Galería Casa Azul del Arte Se trata de un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fundart 2013 La Galería Azul del Arte se encuentra ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Y esta muestra se encuentra abierta hasta el 24 de octubre de 9 a 13 horas Y de 14.30 a 19 horas, de lunes a viernes El acceso es gratuito Corazón de Escarcha en itinerancia Las comunas de Primavera y Porvenir serán los escenarios en que se presentará este fin de semana El montaje teatral del musical Corazón de Escarcha A cargo del colectivo artístico Santo Tomás Este viernes, la puesta en escena que rescata la identidad magallánica Se exhibirá en el cine de Cerro Sombrero a las 20.30 horas Mientras que el sábado a las 20 horas Se llevará a cabo en dependencia del Liceo Hernando de Magallanes De la capital de la provincia de Tierra del Fuego Ambos espectáculos son de acceso gratuito Montaje musical del colegio británico The Man of La Mancha Es el nuevo musical que representará el colegio británico A partir del próximo martes 1 de octubre El montaje, preparado por alumnos y profesores del establecimiento Cuenta con la dirección orquestal de Sergio Pérez La dirección escénica a cargo de Jorge Carvajal La dirección teatral de Carla Padilla Y producción general de Paula Fernández The Man of La Mancha Es una obra estrenada en Broadway en 1965 Y basada en el libro del mismo nombre de Dale Weisserman Estas presentaciones se realizan en el gimnasio del establecimiento Ubicado en Waldo Segel 454 en Punta Arenas Las entradas se encuentran a la venta en la secretaría del colegio británico El valor de la entrada es de 3.000 pesos 74 metros cuadrados Esta premiada película dirigida por Paola Castillo y Tiziana Panitza Se estrenará el próximo jueves 3 de octubre en Punta Arenas Esta realización retrata el difícil proceso de la integración social En un barrio de clase media de Valparaíso La cinta será exhibida en el Cine Pavilion En el marco de Miradoc 2013 Para más informaciones puedes visitar www.chiledoc.cl Y el Cine Pavilion está ubicado en el Mall Espacio Urbano Pionero Ubicado en Avenida Eduardo Frei Montalva Número 01110 en Punta Arenas El valor de la entrada es de 2.800 pesos Talleres de Artes en Puerto Natales Cultura Visual y Escrita y Creatividad Literaria Visual y Autopublicación Se denominan los talleres que se efectuarán desde el próximo 3 y 4 de octubre Respectivamente en Puerto Natales Estos espacios de formación se efectúan en el marco del programa Fomento Lector del Consejo Regional de la Cultura La convocatoria es abierta, la inscripción gratuita y los cupos limitados Interesados en participar deben tomar contacto con natalia.matzner.gmail.com O el celular 5168-5417 Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl